Hola, me llamo Joel, mi nick es Juan Crio, tengo 21 años y soy Línea de Oro. Si tuviera que elegir un equipo, sería el 16 porque es el más complicado para mí de Lulmov. Diría que la sinergia y la comunicación, ya que tenemos a uno que es brasileño y pues la comunicación en algunos aspectos puede dificultarse en el equipo. Me gusta jugar en otras posiciones como la de XP y creo que mi equipo puede aprovechar eso, ya que puedo jugar a algunos combatientes en Línea de Oro también. El consejo que le puedo dar es que consigan a gente, a personas que tengan el mismo objetivo que ellos, llegar a ser profesionales. Ah, pues que nos aprecien mucho y que gracias por su apoyo en tantos años. Me gustaría mencionar a los jugadores peruanos que se esfuercen y crean que esta liga sea nuestra, ¿no? Sí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.